1. La segunda temporada de Tomozaki existió más por suerte que por otra cosa ya que pese que la venta de Blu-ray de su primera temporada fue pequeña, con el paso del tiempo éstas se elevaron y más con las ovas que se hicieron para promocionar las ventas. 2. Una vez obtenida la cantidad necesaria de ventas para la segunda temporada, el 14 de enero de 2022 se anunciaría el proyecto, aunque en aquel entonces aún estaba en duda si era una segunda temporada u otra ova. 3. La segunda temporada se estrenaría un 3 de enero de 2024, curiosamente cuatro días antes del estreno de la primera temporada en 2021. 4. El opening y el ending corrieron a cargo nuevamente por el grupo de idols Dialogue Plus. Sí, Tomozaki-kun ahora integra la cortísima lista de animes que conservaron a sus cantantes de opening y ending en una nueva temporada. 5. Y como no podía ser de otra forma, gran parte del staff de la primera temporada regresó para esta continuación. 6. Esta segunda temporada, por suerte, volvió a estar a cargo del estudio Project No. 9, al igual que sus ovas. Este estudio actualmente nos brindó animes como Butan Oliver, Senpaiwa o Tokonoko y próximamente Nase Boku no Sekai. 7. Cabe recalcar que esta es la única temporada de Tomozaki que por obvias razones no fue licenciada por Fonimation, pues muchas cosas pasaron entre 2021 y 2024. Una de ellas la encontrarán en la descripción. 8. A la fecha de subida de este video no se ha comentado nada sobre una tercera temporada. Asumimos que al igual que su antecesora, primero se esperarán las ventas de Blu-ray y luego veremos, ya que tanto novela ligera como manga siguen publicándose. 9. Con esta continuación, Tomozaki se convierte en uno de los poquísimos animes de romance donde el protagonista consigue novia y en tan solo una segunda temporada. Esperemos que esta tendencia siga con animes como Nagatoro o Sono Biskedol. 10. La voz de Tomozaki fue brindada por Gensato, a quien pronto escucharemos en la segunda temporada de Call of the Night. Mientras que la voz de Inami fue brindada por Isako Kanemoto, a quien ya escuchamos como Epsilon en The Eminence in Shadow y sus derivados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!